Me resultó una bolita en mi pecho derecho, pues no se me quitaba. Yo tengo mi bebé, entonces yo como estaba amamantando, yo me imaginé que era una bolita de leche. Pues yo volví a ir el 13 de febrero por dolores, que yo no aguantaba el pecho, pero ya estaba casi en todo el pecho, la bolita ya se había abarcada. La doctora Orozco va y me checa aquí, estaba internada en el materno, me checa y me dice que me va a sacar un ultrasonido y una mastografía, para ver a ver qué era lo que tenía. Ya cuando saca la mastografía me dice que pues ya de un 80-85% ya era cáncer. Sí, ha sido muy difícil porque pues al principio yo ya no podía cuidar a mi bebé, por lo mismo de que el pecho me lastimaba mucho, sufría de dolores muy fuertes, y sí, es algo que emocionalmente que le cae a uno así, que no lo asimila de tener esta enfermedad. Para mí lo más complicado ha sido el tumor, cómo lo tengo, porque es un tumor expuesto. Me dieron ya nueve quimioterapias y diez radiaciones. Pues ya no pude trabajar, pues ya no puedo cuidar a mis hijos así como yo quiero, no puedo cuidarlos. El chiquito quiere que lo abrace y pues yo no puedo ni abrazarlo, le quité el pecho así de repente también. Sabe que sí, pues mi respaldo es mi esposo, mi mamá, mis hijos, que pues por ellos quiero seguir adelante, porque sí le da a uno depresión, le da a uno depresión y dice uno, ¡ay, no puedo ya! Pero pues se fija uno en sus hijos y es cuando dice, tengo que poder por ellos. No, pues al principio sí estaban tristes, ahorita como que ya razonan poquito más. Ahora pienso, bueno, antes yo lloraba por nada. Y digo ahora, bueno, ahora lloro, pero por algo que sí, que siento que algo que me causa dolor. Entonces, o a veces decía uno, ¡ay, que estoy gorda! Ahorita ya quisiera yo decir, bueno, estoy gorda, pero con salud. Pues ahí en cancerología hay una psicóloga que sí, es la que me da el apoyo cuando siento así, que pues me siento deprimida, puedo acudir con ella. Pues conmigo no hay una esperanza así que diga, bueno, sí, se te va a quitar. No, que le sigan echando ganas porque esto es muy difícil, pero cada persona lo vive diferente. Algunas pues a lo mejor dicen, pues como nada, me operaron y ya. Pero hay unas como en mi caso de que padecemos dolores que son dolores, les digo, que más fuerte que un parto, yo digo. Porque un parto sale uno rápido, pero de esto, ahorita está uno bien, mañana está uno mal. Sí, para que se exploren, para que no hagan a un lado, o que digan, no, estoy muchacha, no me pasa. Sí, pasa.